hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de enfermera como vimos andrea se reencontró con quien parece ser su expareja el cual parece que la hizo sufrir mucho y hasta escapar de su radar bienvenidos vamos a hablar de los secretos de andrea este hombre que apareció en la vida de andrea la está acosando al punto de inventarse que estaba enfermo para que ella lo atendiera en el santa rosa y este hasta le encaró y le preguntó si ella sentía algo por él pero lo cierto es que parece que ella no lo quiere ver ni en pintura esto le podría traer posibles complicaciones con su novio carlos pues si aparece un es complicándolo todo ustedes qué opinan que es mejor que termine con carlos y vuelva con su novio pues es lo que todos quisiéramos pero por ahora a ella no se le ven las ganas de dejar a carlos que además parece que está celosa porque lo encontrará muy abrazado con maria clara a quien ella sabe que carlos aún ama solo que se hace la ciega con tal de estar con carlos y con este guapo hombre será que andrea dejará a carlos y saldrá huyendo de este nuevo ex que la está acosando al tal punto de perseguirla por todos lados señores ustedes qué opinan déjenmelo saber en los comentarios